Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy tomándome mi tiempo a la lectura, no teniendo un poco de conocimiento. La verdad que darse un tiempo para leer ayuda muchísimo, así que, hablando de eso, les quiero recomendar un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell, donde habla de, como dije recién, del liderazgo. Si te gusta el liderazgo, la verdad que te recomiendo muchísimo este libro. Si te gusta liderar equipo, si te gusta liderar empresas, si quieres ser un buen jefe, aquí hablan mucho de historias de jefe, de empresarios, de personas que lideraron grupos y fueron muy eficaces y muy exitosos al momento de alcanzar sus metas y poder influenciar también a otros a que puedan conseguir la suya. Así que, les recomiendo este libro y les mando un abrazo.